hola amigos muy buenos días como ven acá tengo un proveedor de cdi que he hecho acá tenemos dos embobinados al meterlo corriente alterna se va a electromagnetizar y nos va a generar la corriente alterna igualito que sería la volante magnética ahora lo que voy a hacer es voy a probar un cdi que es alimentado por corriente alterna por la bobina de encendido que se conoce en nuestro alternador este es de un sistema monofásico y acá tengo lo que es este que llamamos acá en mi país de un sistema trifásico este cdi es alimentado por corriente de batería bien, este probador de cdi nos sirve para probar el cdi que es alimentado por la bobina del estator que sería de corriente alterna y para probar un cdi que es alimentado por corriente de batería bien, entonces acá tengo lo que es el conector como ven de nuestro cdi acá tenemos un cable azul línea blanca que sería positivo de la bobina de pulso que por acá nos va a generar los pulsos en corriente alterna en mini voltios, mini voltajes acá tenemos el cable verde línea blanca que sería su negativo de la bobina de pulso acá tenemos el cable verde que sale de ramal de batería negativo acá tenemos el cable negro línea amarilla que sería entrada de la corriente a nuestra bobina de alta ¿no? a nuestra bobina primaria entrada de corriente entonces vamos a colocar acá ahí y vamos a colocar lo que es su chupón ¿no? acá tenemos el otro chupón colocamos acá por este cable rojo va a salir la corriente alterna para alimentarlo de corriente alterna a nuestro cdi para que de arranque nuestra moto ¿no? para que bote lo que es lo chispa y en esta parte de acá tengo voy a enchufar la corriente como ven ahí lo tengo ahí está la corriente como ven ahora lo que voy a hacer es voy a desconectar mi corriente ahí está ese es este el cdi que es alimentado con corriente alterna ¿no? si ustedes quieren probar es fácil probar porque a veces el dueño este de las motos cuando llega al taller no te cree cuando tú lo estás verificando con el tester o a veces te dice este me han dicho que es el cdi voy a cambiar el cdi no para que tú estés seguro simplemente haces probador y con eso te vas a desengañar de cualquier cosa ahora vamos a colocar a nuestro cdi es alimentado por corriente de batería ya pero para eso yo ya tengo otro chupón ya miren en esta parte tengo mi batería lo voy a colocar acá nomás miren la batería ahí y acá tengo su conector del cdi corriente positiva de batería colocamos ahí ya y vamos a colocar negativo también vamos a colocar acá ustedes lo pueden hacer como un caimán yo lo hago esto simplemente para hacerlos ver que si trabaja esto para probar este lo que son los cdi ya ahí está ya ahora lo que voy a hacer es voy a colocar corriente ahí está como ven en la corriente de la bucía que el cdi que está alimentado por corriente de batería es más potente que el cdi que está alimentado por corriente al cerno es fácil de probar y ahora voy a desconectar lo único que tienen que hacer es agarrar lo bonito la bobina de pulso acá y colocarlo ahí para que esté el electro magnetice y genere lo que es de los puntos para que mande al cdi para que haga la chicha como lo ve si yo lo muevo acá mira ahí se quita ya pero si yo lo pongo en su sitio ahí ahí es lo que mejor lo voy a hacer es voy a desconectar y desconectamos ese es este el probador de cdi ahora tengo otro también que hice vamos a ver para probar este la bobina de encendido ya amigos miren ahora vamos a probar lo que es la bobina de alta de dos maneras ya fácil y sencillo ya esto yo me fabrique como ven acá ya son cosas que yo hago este muchas cosas tengo cargadores de batería tengo muchas cosas que yo he hecho ya es esa base de conocimiento que yo tengo ya yo lo hago con el con el con la idea de de algún rato abrir mi propio taller y ahí tener todo lo que las cosas que yo hago para mí para probarse de ahí probar lo que son las bobinas las bobinas de carga las bobinas de pulso ya para saber si está bien o está mal esto va hecho para la para las personas que a veces no tienen tester y para que así no estén adivinando ¿no? mejor haz un tipo esto y prueba más adelante les voy a enseñar cómo hacer estas cosas todo lo que tengo los voy a enseñar ¿ya? miren para probar si nuestra bobina internamente está bien no está quemada no está cruzada nos está generando la corriente para la chispa ¿ya? para dar encendida nuestra moto vamos a utilizar un led miren voy a colocar una punta de mi led acá a la salida estoy ahí colocamos ahí ¿ya? la otra punta va a ser a la entrada de la corriente que sería acá ¿ya? en nuestra bobina primaria la entrada entrada y salida colocamos acá entonces la cosa es así si esto está bien internamente nos está generando lo que es esa corriente por acá para que salga para el salto de chispa debe prendernos nuestro led pero si está mal no nos va a prender ¿ya? ahí está como ven está bien está bien ¿ya? eso significa que nuestra bobina está bien esa es una prueba que pueden hacer es una prueba casera que pueden hacer ustedes pero como los digo tienen que tener conocimiento para hacer estas cosas ¿ya? acá por así tengo una serie miren esta es una serie ¿ya? con esta serie podemos probar muchas cosas muchas 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 cosas ¿ya? acá tengo su enchufe para enchufar a la corriente de casa como ven pero estos son pruebas para hacer muchas cosas pruebas ¿ya? con esto puedes hacer muchas cosas este simple aparatito en lo que venga acá ¿ya? para eso vamos a utilizar un foco de casa ¿ya? que sería este de acá vamos a colocar vamos a ver a ver si lo podemos colocar bien no está entrando bien como ven no está mal voy a ponerle pausa porque se va a hacer muy largo el video ya está colocado como ven entonces lo que voy a hacer es miren una punta de mi serie voy a colocar a la salida de la corriente para la chispa la otra punta voy a colocar a la parte donde va el negativo de nuestra bobina de alta que sería esta parte de acá un cocodrilo lo voy a colocar en negativo de batería miren bien ahí y la otra punta lo voy a colocar a la otra parte de acá de mi bobina ahí ¿ya? el cocodrilo lo voy a colocar a positivo de batería esto lo pueden hacer esta prueba en su misma moto cuando está ¿ya? esa es la idea para esto y he hecho este tipo de acá ahora como lo dije al inicio si nuestra bobina está bien está generando los pulsos en la corriente para que haga el salto de chispa que le arranque nuestra moto cuando yo choco la punta de este cocodrilo que está en positivo de batería debe prenderme esto pero si está mal nuestra bobina no va a prender ya como ven está bien esa es la otra prueba que pueden hacer ustedes ¿ya? más adelante les voy a enseñar cómo hacer este este probador ¿ya? así que si les gusta el video así que den like porque ustedes lo dan like comentan si les gusta o no les gusta ahí lo voy a hacer ya está esto cuidamos por acá ahora vamos a hacer la otra prueba para saber si nuestra bobina de encendido está generando corriente alterna o no ponemos en pausa para ponerme ahora como ven acá tengo mi bobina de pulso ahora para saber si esto está bien si nos está generando los pulsos de mini voltajes de corriente alterna ¿ya? esta es la encargada esta bobina es la encargada de avisarlo al CDI para que suelte la chista ¿ya? vamos a colocar ahí nuestro teste nuestra yodo y vamos a ver si nos está generando los pulsos de corriente alterna ¿ya? mini voltios si está bien nuestra bobina de pulso va a prender nuestro LED como ven ahí está ya como ven está generando ¿ya? se dieron cuenta pero si que está bien ponemos en pausa ya como les estaba diciendo como ven amigos debe prender y apagar se me malogró mi 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 enchufe y creo que lo dejé de medio hacer el video ya vamos a ver ya colocamos acá ahí está ya eso que significa que nuestra bobina de pulso está bien ya lo voy a poner un poquito en pausa para buscar mi bobina de encendido para hacer esta prueba ya vamos a utilizar mi teste ya espero que me sirva vamos a colocar vamos a colocar en la escala de 200 de corriente alterna vamos a buscar tal vez si arreglo porque está un poco mal si ustedes se dan cuenta mi teste ahí está ya colocan en la escala de 200 voltios de corriente alterna para probar nuestra bobina de encendido si está bien acá tenemos nuestra bobina de encendido ya esta es una bobina como ven de una moto 110 semi automática ya este cable negro con línea roja sería este de la bobina de encendido ya por ahí va a salir lo que es la corriente alterna y a este otro lado vamos a tener lo que sería su negativo vamos a colocar en la otra punta del teste ahí entonces según el conocimiento que yo tengo de estas bobinas si nuestra bobina de encendido está bien está generando lo que es la corriente alterna ya este aparatito que yo tengo acá nos va a generar corriente alterna exactamente a esta volante de acá ya esta volante internamente lleva unos imanes ya y cada vez que esa volante gira va va a pasar por encima de esta bobina de acá los imanes y se va a generar lo que es la corriente alterna ya se electromagnetiza y se genera lo que es la corriente alterna ya entonces si nuestra bobina está bien debe marcarte de 60 voltios hacia arriba ya te puede marcar 70 80 90 100 110 120 130 ya debe marcarte hacia arriba ahora si la bobina de encendido está mal te va a marcar de 60 abajo no te puede marcar 55 50 40 30 inmediatamente tienen que cambiar esa bobina sin pensarlo ya cambien la bobina entonces para eso lo que voy a hacer es voy a utilizar esto entonces como lo dije si me marca de 60 hacia arriba significa que mi bobina de encendido está bien pero si me marca de 60 hacia abajo significa que mi bobina de encendido está mal cambiamos y con eso solucionan el problema ya vamos a atender y me está marcando 172 de corriente alterna miren 172 de corriente alterna eso significa que mi bobina de encendido está bien ya vamos a ver lo voy a acercar más acá para ver ya ahí está miren ahí está de 170 hacia arriba me está marcando eso significa que mi bobina de encendido está bien entonces como ven ustedes así de simple y sencillo es verificar lo que es tu bobina de encendido la bobina de pulso la bobina de alta cómo verificar lo que es los CDI todas estas cositas que yo hago estos pequeños juguetitos es con la idea de que en algún rato que abra yo mi taller para probar lo que son los componentes de una moto de sistema de encendido de todas de todas las cosas que uno a veces al taller llega con problemas porque en realidad la mayor parte de las motos que te llegan al taller es por sistema eléctrico sistema mecánico es muy poco que te llegue entonces para eso tienes que tener la capacidad y el conocimiento de lo que es este sistema eléctrico aprender estudiarte un poco como ve yo este he estudiado un poco y de lo poco que estoy aprendiendo yo los voy compartiendo a ustedes eso no quiere decir que yo sea un capo en la mecánica nadie es perfecto en la mecánica el que se cree que lo sabe todo esa es mentira joven ya entonces todo lo que que yo hago es para que ustedes se den cuenta que si ustedes también se proponen lo pueden lograr hacer lo que yo hago pero más adelante como los voy a empezar a enseñar como hacer este probador con esto se prueba muchas cosas ya con esto de acá se prueba muchas cosas con la serie que les hice también se prueba muchas cosas con el led también se prueba muchas cosas hasta acá lo voy a dejar el video espero que les sirva en algo y no olvidarse suscribirse al canal a dar su buen like a comentar si les gustó no les gustó si algún video quieren que yo haga si si está en mi capacidad para hacerlo ¿no? eso sería todo gracias